En una gala realizada en el Teatro Colón, Renault Argentina lanzó el Renault Megane ITEC 100% eléctrico. El representante de la visión a futuro y la transformación del grupo Renault y que llega a nuestro país con la nueva imagen de marca de Renault. Un sedán compacto con estilo de crossover de carrocería aerodinámica y deportiva con gran distancia entre ejes y llantas de 18 pulgadas. Fabricado sobre la plataforma CMFEB, concebida para ser 100% eléctrica, el Renault Megane ITEC es el primer representante de un nuevo lenguaje de diseño de tecnología emocional que la marca denomina Emotech. La motorización eléctrica rinde 160 kilowatts, equivalente a 220 caballos de potencia con 300 newton metros de torque, logrando una aceleración de 0 a 100 kilómetros en solo 7.4 segundos. La autonomía es de 450 kilómetros y con un cargador rápido es posible recuperar 100 kilómetros en tan solo 8 minutos. En relación a la carga, nos permite cargar tanto en corriente alterna como también en corriente continua. En corriente alterna nos va a permitir cargar hasta 22 kilowatts de potencia, es decir, tener una carga del 15 al 80% en dos horas y medias aproximadamente. El vehículo cuenta con un paquete de baterías único de 60 kilovatts hora. Está ubicado en el piso de la carrocería del vehículo, lo cual nos va a permitir bajar el centro de gradedad lo más posible. Además, estos 60 kilovatts hora tienen una autonomía de 450 kilómetros bajo ciclo del LTP, más que suficiente para el día a día, para aventurarse a nuevas actividades y, obvio, conducir en el hábitat natural de este vehículo en la ciudad. Un innovador sistema de gestión térmica regula automáticamente la temperatura de la cabina, el motor y la batería para optimizar la autonomía. El precio de lanzamiento para este nuevo modelo 100% eléctrico es de 71 millones de pesos a partir del mes de mayo. Durante el evento también se presentó en Avant Premier de la compañía Historias Argentinas, el nuevo comercial de la marca que recorre la historia de Renault en el país. Megane Tech 100% eléctrico es también protagonista de nuestro nuevo comercial de marca Historias Argentinas. Un comercial que trata de ilustrar de alguna manera este vínculo que tiene Renault con los argentinos, porque todos los argentinos tienen una historia con un Renault, porque para muchos argentinos andar en autos es andar en Renault. No hay camino, no hay ruta por la que no haya circulado uno de nuestros vehículos. ¡Gracias! 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 Nuestra historia juntos continúa como nunca antes. La tecnología E-Tech 100% eléctrica llegó a Argentina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV, videos exclusivos y la evolución del mundo automotor. ¡Suscríbete ya!